Hoy os traigo al canal la review en profundidad de los nuevos KZ Link Long, este modelo lo ha lanzado KZ hace muy pocas semanas y viendo el precio y sus características técnicas pues me ha parecido bastante interesante para traeros la review últimamente como estáis viendo en el canal me estoy metiendo o mejor dicho me estoy interesando los auriculares con cable ya sea con conector Jazz 3.5 o con conector tipo C, estos auriculares la verdad que cuestan muy poquito y la verdad que nos ofrecen características muy interesantes hace ya vimos en el canal los KZ SX, hace unos días los Mondros Quartz DSP y hoy le toca a los KZ Link Long este tipo de modelos es para gente que se quiera bueno meter en este mundo de los auriculares con cable quiera empezar en este mundo y quiera mejorar los típicos auriculares pues que dan con el teléfono o dan en el supermercado etc estoy descubriendo que en este tipo de auriculares pues no hay que gastarse un dineral por ejemplo yo que sé 40-50 euros por 20 ya se puede disfrutar de una calidad de sonido muy interesante así que sin más rollos comenzamos con la review en profundidad de los nuevos KZ Link Long comenzamos comenzamos como siempre con el unboxing que nos viene en esta caja de cartón, de cartón muy fino ¿vale? por la parte posterior tenemos las características técnicas en esta zona un gráfico de la ecualización si la abrimos lo primero que nos encontramos es este estuche que nos incluyen ¿vale? pero este estuche creo que lo regalan solo a las primeras unidades que se vendan ¿vale? no lo regalan, o sea, no lo van a regalar siempre, según tengo entendido ¿vale? es un estuche de una calidad bastante mejorable, muy plasticoso y esto con el tiempo seguramente se acabe rompiendo si abrimos el estuche podemos observar que tiene dos almohadillas una aquí y otra aquí abajo aquí tenemos las almohadillas que son tamaño SM y L y en esta bolsa más grande tenemos lo que son los auriculares no tenemos manual de instrucciones ni tarjeta de garantía y lo dicho respecto al estuche pues está bien que no lo hayan incluido por el precio pero es súper súper plasticoso esto con el tiempo pues se va a romper hablemos ya del diseño de los auriculares que como veis es súper minimalista un tamaño muy pequeño muy parecido a los Mondros Quartz DSP el material de construcción de lo que es el cuerpo del auricular es una aleación de aluminio y metal se sienten muy bien ¿vale? se sienten fríos al tacto en esta zona de aquí tenemos la rejilla la rejilla de salida del aire que también es metálica si quitamos lo que es la almohadilla la rejilla de salida de audio también es metálica se siente de buena calidad en esta zona de aquí donde baja el cable hacia abajo damos la sigla R esto está muy bien que le hayan hecho esta prolongación para que el cable así no tenga ningún juego en el interior está muy bien hecho esto y en general pues el diseño me ha gustado bastante el color este plateado que tienen un diseño como digo minimalista pequeño y que quedan bien puestos en la oreja el controlador que lo tenemos en el auricular derecho es el típico de KZ digo típico porque los KZSX tenían el mismo controlador sólo contamos con un botón en comparación con los momdrop que tenían tres y bueno en la parte posterior tenemos el micrófono que capta nuestra voz en una llamada respecto al cable se siente de muy buena calidad superior al de los momdrop es un cable de tipo OFC en resumidas cuentas este cable mejora la transmisión de señal y como digo se siente de muy buena calidad se siente flexible y resistente la separación de los dos cables vale la tenemos aquí es una pieza como de silicona muy dura al tacto no creo que tengáis problemas aquí vale de roturas y demás y el conector jazz 3.5 también se siente de muy buena calidad es gomoso al tacto y en esta zona de aquí vemos el logotipo de KZ de largo el cuerpo del auricular mide 19 milímetros y de ancho 8 milímetros el peso en conjunto es de 18 gramos y de un extremo a otro mide 123 centímetros entramos en el apartado como siempre os digo más importante la calidad de sonido y tengo que deciros en general que es un sonido bastante equilibrado con muy buenos detalles con buena definición con claridad son muy parecidos en calidad de sonido a los momdrops pero estos KZ links long los noto mejor en las frecuencias subgraves tienen un toque en esta frecuencia muy bueno vale de muy buena calidad y considero que en general en las frecuencias graves son superiores a los momdrops pero en las frecuencias media y agudas considero que los momdrops son mejores y aún así estos KZ links long no son malos en frecuencias media y agudas son bastante buenos también se sienten muy bien los instrumentos buena separación y no voy a tener problemas vale en cuanto a calidad de sonido eso sí si os gustan los bajos extra contundentes y demás estos auriculares no os van a dar esos bajos tan potentes que tienen otro tipo de auriculares una cosa que no me ha convencido es el volumen máximo que alcanzan no sé si es porque mi móvil limita el volumen pero por defecto el volumen que alcanzan estos KZ links long no me ha convencido he hecho en falta un poco más lo bueno es que los ajustes de mi Poco X3 Pro puedo subir el volumen y bueno ya subiéndolo los ajustes alcanzan un volumen ya pues bastante bastante bueno es lo único así que no me ha gustado el volumen máximo que alcanzan en resumen estoy muy contento con la calidad de sonido que tienen por el precio pues me parece una pasada la verdad superan en calidad de sonido a muchos auriculares este WS que he probado que están alrededor de los 30€ y lo dicho es que por muy poco dinero podemos obtener auriculares con cable que nos ofrezcan una calidad de sonido muy buena respecto al micrófono pues la verdad es que en líneas generales me ha gustado las pruebas que he realizado ha sido con el micrófono pegado a la boca y sin ninguna duda lo que más me ha gustado es la naturalidad de mi voz como se aprecia de bien respecto a la amplificación también es bastante buena se escucha un volumen alto mi voz la definición es regular se escucha un ruidillo raro de fondo pero bueno esto es normal porque no tienen cancelación de ruido en llamada vale este tipo de auriculares con cable también tema de reducción de ruido con ventilador es mejorable se siente el ventilador y con ventilador y ruido de niño de fondo jugando también es mejorable se siente el ruido pero lo importante es que mi voz siempre está por encima de ese ruido y no es que esté un poco por encima es que en las pruebas vais a ver que está bastante por encima el micro considero que es apto para llamada es un micro superior al de los Mondros Quartz DSP esto es una prueba de audio realizada con la grabadora de voz de mi móvil para comprobar la calidad del micrófono de los auriculares KZ Linglong sin ruido de fondo esto es una prueba de audio realizada con la grabadora de voz de mi móvil para comprobar la calidad del micrófono de los auriculares KZ Linglong con un ventilador de fondo cerca de mi generando ruido esto es una prueba de audio realizada con la grabadora de voz de mi móvil para comprobar la calidad del micrófono de los auriculares KZ Linglong con un ventilador de fondo cerca de mi generando ruido y música de fondo a un volumen medio respecto a las funciones del controlador al tener solo un botón no vamos a poder por lo menos en mi Poco X3 Pro yo no he conseguido hacerlo subir o bajar el volumen estas dos funciones importantes yo no he conseguido en mi móvil activarlas pero a lo mejor en vuestro dispositivo si podéis activarlas esto depende también del dispositivo al que conectéis los auriculares también creo que hay aplicaciones por ahí que se puede hacer algo para activar funciones no lo sé exactamente pero como digo mi móvil no he podido ni subir ni bajar el volumen por las demás funciones pues las tenemos todas podemos pausar o reanudar una canción pasar una canción retroceder o empezar de nuevo una canción etcétera ergonomía comodidad ajuste y cancelación pasiva la ergonomía pues como dije con los mondros quarts de SP no son unos auriculares grandes entonces no están no están muchas zonas del auricular en contacto con nuestra oreja las pocas las pocas zonas que están en contacto con nuestra oreja si se sienten ergonómicas vale cuando nos los ponemos no he tenido ningún problema en cuanto a ergonomía y demás la cancelación pasiva es bastante buena ya que entran un poquito en el canal auditivo esto hace que cancelen muy bien los ruidos exteriores respecto a la comodidad pues diría que es el punto más fuerte que tienen son muy ligeros no he notado incomodidad ni aunque lo haya tenido realmente una hora o dos horas puesto yo la verdad es que estoy bastante acostumbrado ya los auriculares in ear entonces por eso ya estoy una hora o dos y no siento mucha incomodidad y bueno lo dicho la comodidad es el punto más fuerte que tienen estos auriculares también deciros que lo he probado cuando me he ido a dormir y se puede apoyar de lado la cabeza en la almohada no he notado que se claven en el canal auditivo aunque esto también depende de como los coloquéis respecto al ajuste en casa pues me ha parecido bueno son ideales para usarlo en casa ya sea con el ordenador o estando yo que sé tumbado viendo la tele o lo que sea son muy buenos para esto y para hacer deporte pues no creo que sean los más indicados aunque los podéis usar perfectamente si lo veis conveniente la latencia obtenida en estos casetas link long ha sido muy buena tanto jugando a pug mobile como viendo vídeos en youtube os he traído tres modelos con cable al canal y los tres modelos me han dado una latencia muy muy buena en comparación con los auriculares tu WS que como sabéis pues no me suelen dar buenos resultados sobre todo jugando a pug mobile con estos auriculares con cable el tema de la latencia pues no es un problema y bueno vais a poder ver vídeos en youtube sin notar ningún retraso y lo más importante es que vais a poder jugar a videojuegos ¿merece la pena esto que hace tal link long? pues sin ninguna duda sí ¿vale? si buscáis comodidad si buscáis un diseño atractivo que no se note mucho en las orejas si buscáis una calidad de sonido pues bastante buena os lo recomiendo totalmente en Aliexpress creo que están ahora mismo por unos 17 dólares un precio similar al de los Mondros Quartz DSP y bueno lo dicho yo lo recomiendo no sé es que por el precio que no se puede pedir prácticamente nada más es un muy buen modelo yo os lo voy a recomendar y estoy seguro de que a mucha gente que los compre pues les va a gustar estos casetas link long los link de compra os los dejaré en la descripción de este vídeo y bueno si tenéis algún modelo por ahí que haya salido nuevo y demás que le hayáis echado un ojo dejádmelo en los comentarios para ver si lo puedo traer al canal y analizarlo y nada nos vemos en el siguiente vídeo adiós